... 9.16 minutos en la mañana y estamos ya listos para compartir las informaciones junto a ustedes. Nos acompaña ahora mismo el licenciado Miguel García, el doctor Fernando Ibarra. El gobierno congela los salarios de los servidores públicos. Un titular de una nota informativa que era difundida esta víspera y que genera preocupación en los sectores. Precisamente por eso los habíamos invitado a participar de esta conversación cuando se escuchaba también en días anteriores, por ejemplo, lo expuesto por el ministro de las Relaciones Laborales, ministro de Trabajo, ahora, Carlos Más Carrasco, que decía que cerca de 200 asesores tendrían que salir del sector público. Los análisis que se hacen en torno a las distintas funciones del Estado y el número de trabajadores que están al interior. Pero la declaración, en cambio, del presidente de la República asegurando que no se eliminará ningún puesto de trabajo del sector público. Muchos son los temas de los cuales vamos a procurar hablar con ustedes en los siguientes minutos. Pero, en principio, ¿qué tipo de incertidumbres o de aciertos les generan todos estos temas que hemos estado poniendo ahora mismo para el análisis? Y empecemos con ustedes, por favor, licenciado. Muchas gracias, doña Vero. Saludos a Fernando, mi amigo, y a los compañeros que nos escuchan. Las aseveraciones del presidente de la República respecto al tamaño del Estado, al destino que van a tener los compañeros, al achicamiento del Estado, a la optimización del recurso humano que hablaba hace unos meses, y, finalmente, la declaración del día sábado de que él considera que despedir a un empleado es una tragedia porque sería condenarlo a la desocupación permanente, manifiesta una incongruencia manifiesta del presidente de la República. El mismo que el sábado afirma que el despido de una persona es una tragedia, es el mismo presidente que firmó el decreto ejecutivo 813 en julio del 2011, creando el mecanismo de compra de renuncia obligatoria, mecanismo mediante el cual se ha despedido a más de 30 mil empleados. Ahora, el presidente dice que le da pena de votar a uno solo, no le dio pena de votar a más de 30 mil. Hay una incongruencia que nos lleva a meditar a los servidores públicos en no darle mucho valor a la palabra del presidente, puesto que nos ha demostrado, no solo en estas circunstancias, sino en otras, que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, inclusive en lo que se mencionaba, Verónica, respecto a los sueldos. Dice el año pasado que hay que sacrificarse y que por esta circunstancia económica hay un congelamiento de sueldos y salarios. Pero lo que no dice es que este es el quinto año de congelamiento de sueldos y salarios de la mayoría de los empleados públicos y que ha habido congelamiento en nuestro sector, sin embargo, para la jerárquica superior a la escala de los jefes en donde él está ubicado, hay varias canonjías. El año pasado, por ejemplo, recibieron los de la jerárquica superior un promedio de 7 mil dólares por bono de eficiencia. La jerárquica superior recibe 3 mil dólares, 3 salarios básicos unificados como ayuda para la vivienda. La jerárquica superior recibe 4 pasajes aéreos mensuales VIP para que se trasladen a visitar a sus familiares. En consecuencia, el congelamiento de sueldos y salarios se ha dado sólo para un sector. Y el presidente sigue diciendo que ningún gobierno de la historia se ha preocupado tanto por la estabilidad de los trabajadores. Repito, entre paréntesis, 30 mil despedidos. Ningún gobierno se ha preocupado tanto por el ingreso de los trabajadores. Repito, quinto año de congelamiento de salarios y así una serie de inconmovencias que nos llevan casi sin temor a equivocarnos a decir que esta es una nueva mentira. Y el Parlamento Laboral, ¿cómo observa todos estos componentes de lo que está ocurriendo? Con la estabilidad de los trabajadores, con su tema salarial, ¿la confianza se mantiene en las posturas del régimen? ¿Ustedes se sienten satisfechos con las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la República? Doctor Olívar. Muy buenos días. Igualmente un saludo para Miguel y para todos los radioescuchas. Bueno, lo que acaba de poner Miguel coincidimos en muchas de las cosas que nos ha planteado porque efectivamente no hubo memoria en su momento para 30 mil y además compañeros ya con edad de servicio muy avanzada en el servicio público a quienes en situaciones muy duras y hasta algunos casos hasta crueles se los sacó de su puesto de trabajo. Eso es algo que, como dirigente sindical, independientemente de los niveles de negociaciones que por los temas de la enmienda laboral tengamos como Parlamento, no vamos a dejar de olvidar. Qué bueno si ahora se respeta aquello de no tocar las plazas de trabajo. En el tema de los salarios, efectivamente lo que dice Miguel, para los compañeros de la DOCEP, ha pasado esta situación muy complicada. En el Código del Trabajo, en cambio, se dieron procesos de incremento con topes que nunca llegaron ni siquiera al de la inflación. Porque en la mesa de negociaciones se quedaban, pues, a uno le ponían el 4% como máximo para la negociación del contrato colectivo, que era la inflación proyectada. En la negociación se alcanzaba el 2,5%, el 3%, y obviamente eso significaba que no se alcanzaba ni siquiera a recuperar el poder real de los salarios. Ahí sí hay un problema que nos viene preocupando y que hemos transmitido también a las autoridades del gobierno y de la Asamblea nuestra incomodidad por este tipo de circunstancias. Sobre confianza o no confianza. En la acción política nosotros manifestamos que más allá de si confiamos o no confiamos, está en la capacidad que los actores tienen para, en el campo de los hechos, demostrar con sus actos que es válido o no válido confiar. En el caso del Parlamento nosotros vamos viendo, vamos verificando, y si hay resultados, si se cumple con los acuerdos que se arriban, habrá motivo para decir sí, valió la pena confiar. Si en cambio vemos que los acuerdos que se van tomando luego después no son materia de estricto cumplimiento, también los denunciaremos con total frontalidad. Y yo quisiera invitarles a ustedes a escuchar en principio las declaraciones de la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, que aseguraba que en el presupuesto del 2016 no va a haber recortes en los sueldos para los servidores públicos. Más del 70%, más de un 72% de pagos de sueldos, se refieren a sueldos de médicos, enfermeras, maestros, policías, militares, operadores judiciales. Dígame usted si en el país no sobran los médicos, si es que acaso está sobrando un solo profesor, si es que acaso alguna maestra o alguna escuela está de más o se está desperdiciando en el Ecuador. Cuidado con eso. En el modelo anterior, en el modelo neoliberal, ¿cuál era la forma en la que se lograba cubrir cuando teníamos alguna dificultad económica? ¿Por dónde se recortaba el presupuesto? Era precisamente en el pago de los sueldos de profesores, de empleados públicos, pero eran básicamente los maestros, los médicos, los policías, los militares, los operadores judiciales. La función judicial, el sistema judicial quedaba para siempre cuando exista la voluntad de algún gobernante. Nosotros, esta vez, en la forma en la que está organizado el presupuesto, no vamos a dejar algo en pago, no vamos a dejar que un servicio, que la garantía de un derecho, se quede colgada para que sea el pueblo ecuatoriano el que sufra. Exa FM. Y claro, estas declaraciones, un poco argumentando también lo que ha dicho el presidente de la República, en el último enlace sabatino que apuntaba a que tampoco existiría reducción de personal en el servicio público. ¿Cuál ha sido la gran crítica que ha salido en varios medios de comunicación? Sí, pero no hay reducción de sueldos y salarios y de servidores públicos. Esta gente quiere que votemos a los servidores públicos, que demandemos el desempleo. Siempre dijimos, compañeros, que vamos a mantener lo más alto posible la inversión, para recuperar el tiempo perdido, para tener un país con servicios públicos, carreteras, energía, etc. Y en caso de problema, básicamente hay que caer el precio del petróleo, la variable de ajuste iba a ser la inversión. Estos quieren que las variables de ajuste sean los seres humanos. Nosotros vamos a cuidar el empleo nacional, cuidar el empleo de servidores públicos. Si esto no es cifras, detrás de esas cifras hay vidas, hay gente, hay familia, hay comunidad. Y ni siquiera entienden, por ejemplo, que en otros países, si yo despido a alguien del sector público, esa persona tiene un seguro de desempleo. No se va a la calle, tiene algo. En Ecuador no existe para enfrentar estas dificultades, que algunos quieren llamar crisis. Queremos evitar una crisis, ¿no? Pero para enfrentar estas dificultades. Señores, vamos a ajustar la inversión, como lo estamos haciendo, reduciendo grandemente la inversión, casi 4 mil millones de dólares con respecto a los mejores años de inversión. Y si necesitamos algo más, le vamos a cobrar a los ricos, pero vamos a cuidar el empleo del pueblo ecuatoriano, compañero, y de nuestros servidores públicos. ExaFM. ¿No le genera confianza estas declaraciones, licenciado? Porque es que a veces sí podemos decir, cualquier ciudadano que escuche al presidente de la República, que escuche al asambleísta, debería quedarse tranquilo, debería quedarse confiado, va a mantener su puesto de trabajo, licenciado Eze. Debería quedarse tranquilo y confiado si no tuviera elementos de juicios certeros y cifras que demuestran que el presidente está mintiendo. Dice que se preocupa. No son cifras, son seres humanos. Tascada despido. Sí, señor presidente, son 30 mil seres humanos porque usted ha dispuesto 30 mil despidos. En consecuencia, las cifras me relevan de cualquier otra circunstancia. El presidente de la República, es necesario que ubiquemos las cifras. Cuando el presidente llegó al gobierno, éramos 467 mil 174 empleados. Hoy día somos por encima de los 600 mil. La señora vicepresidenta de la asamblea expresa, ¿cómo quieren que saquemos policías? ¿Cómo quieren que saquemos maestros? ¿Cómo quieren que saquemos gente de la salud? No, no, no. Nadie quiere eso. Hay que expresar, 25 mil funcionarios públicos han salido voluntariamente porque cumplieron su ciclo y accedían a la posibilidad de jubilarse 60 años 30. 25 mil. Más los 30 mil que han sido despedidos por este gobierno mediante compra de renuncia obligatoria, ya superan los 55 mil. Estas partidas no fueron suprimidas. Estas partidas han sido llenadas con personal permanente. Y a más de esas partidas, que han sido llenadas en salud, en educación, en fuerzas armadas, que se saluda eso, alguien me justifique, ¿en dónde les han ubicado? No, no, en salud, ni en fuerzas armadas, ni en educación, a 120 mil nuevos contratados, cifra oficial que la aceptó la viceministra de Trabajo, que lo único que han servido es para tratar de generar una estructura de base del partido Alianza País y que también, en muchos casos, han servido obligados, pese a su voluntad, a que asistan y aplaudan y llenen los espacios de las convenciones de Alianza País. Por eso, yo quiero hacer una disquisición. No le creo al presidente de que, por su sentimiento social, no vaya a despedir. Sí le creo al presidente que tiene reticencias para despedir porque se avecina un año electoral. Esa es la base que tiene en el sector público los que ha incorporado son decenas de miles con sus familias y, en consecuencia, él sabe perfectamente que si se inician los despidos frontalmente, esta gente pasará a engrosar las movilizaciones en las que estamos participando nosotros, porque esta gente también está cansada y rechaza internamente a lo que se venga obligado a aplaudir. ¿Cómo alguien puede aplaudir, Verónica, que sea el quinto año de congelamiento de sueldos y salarios? ¿Cómo puede alguien aplaudir que a nuestros viejos, a nuestros padres, les hayan congelado las pensiones jubilares? ¿Cómo alguien puede aplaudir que a nuestros viejos les quiten el 40% del aporte que le hacía el gobierno Alíez? ¿Que le quiten los 1.800 millones de dólares que era la ayuda para solventar los problemas de salud de los jubilados? ¿Cómo puede aplaudir esta gente de que en diciembre, que vienen las enmiendas, el segundo debate, nos dejen sin protección, sin posibilidad de acceder a los servidores públicos al Código del Trabajo y que flexibilice más la relación laboral? Bueno, si es que alguien aplaude es porque está obligado. Y esta gente, los compañeros que están laburando bajo contrato de servicios ocasionales, desgraciadamente hay que decirlo, nosotros defendemos el derecho al trabajo de todos, pero fundamentalmente de aquellos que hacen labores con responsabilidades, no de aquellos que se han incorporado por circunstancias de padrinazgos políticos que no tienen función alguna y que lo único que hacen como relevante es llevar el portafolio del padrino. Y en el Parlamento, ¿qué opinan de esto? ¿Usted discrepa con lo que está diciendo el licenciado García en función adicionalmente a este año coyuntural en lo electoral que posiblemente sí será una garantía para que muchos servidores públicos permanezcan en sus trabajos? Bueno, el origen de su ingreso a una plaza de trabajo en el Estado puede ser discutible, pero es su derecho a trabajar, y como dirigente sindical yo particularmente no entro a hacer ese tipo de digregaciones o discriminaciones sobre su acceso al trabajo. No es la primera vez el Estado ecuatoriano se ha ido engrosando producto del vaivén político, así es que eso no es una situación nueva, ni siquiera tampoco es un justificativo, ojo, pero no es algo que podamos por eso tomar una posición radical. Hay familias que viven de ese salario y que qué bueno que se les vaya a respetar. Más allá de este congelamiento que se está proyectando. Ahora, que esta gente tenga tareas y que pueda cumplir una función efectiva en el servicio público, esa es otra cosa, esa es responsabilidad de quienes los contratan. Y para eso hay mecanismos, está la Contraloría, por ejemplo, para revisar eso. Hay formas de controlar esa situación. Lo otro, en cuanto a los derechos de los trabajadores, particularmente en el tema de las enmiendas, nosotros estamos en un proceso de negociación con la Asamblea Nacional para que esas enmiendas precisamente no menoscaben derechos, no flexibilicen derechos, sino que por el contrario se amplíen esos derechos que ahora están restringidos exclusivamente para los obreros y que incluso provocaron la expulsión del Código del Trabajo vía calificación que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de cientos de miles de trabajadores en el sector público para que esta cobertura vuelva a ampliarse como corresponde de conformidad con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y ha habido apertura de parte de los asambleístas para sus propuestas, para incluir, estamos tan solo a pocos días de lo que va a ser ya el análisis definitivo de las enmiendas. ¿Habrá realmente observancia a sus requerimientos? Aunque les escuchen, creo que ya sería un paso adelante. Sí, el día de ayer en la reunión que hemos mantenido en la Asamblea Nacional con la Presidenta de la Asamblea, con la Presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, de la Presidenta de la Comisión, el texto está prácticamente listo. Uno que otro afinamiento más y estaría en la línea de lo que nosotros estamos proponiendo. Pero, como este es un tema que debe tener un blindaje político, nosotros estamos exigiendo que ese acuerdo también pase por la Presidencia de la República y el Presidente de la República públicamente lo anuncie, de tal manera que los trabajadores ecuatorianos sepan que ese resultado es producto de un acuerdo global con las distintas instancias del gobierno y que si al final pasa algo extraño, ya no será un problema de la dirigencia sindical que acudió a la mesa de negociaciones de buena fe, como se planteó, sino de aquellos que, habiendo acordado en su momento, desistan de ese acuerdo. En función de todos estos diálogos y de estos acuerdos, ustedes, por ejemplo, no ven la necesidad de salir a las calles en una movilización que, por ejemplo, otros grupos de representación de los trabajadores iniciaran mañana. Sí, por ahora no. Sin embargo, si en estos días el tema no termina cerrándose en los términos que se ha planteado, nosotros tenemos una decisión de comenzar ya un proceso de concientización para la movilización, porque algo que no renunciaremos nunca es a luchar en todos los escenarios que correspondan por los derechos de los trabajadores. Licenciado García, esta apertura que el Parlamento Laboral posiblemente sí registra en la Asamblea Nacional, no la han tenido otros grupos, y posiblemente recomendaciones que vengan desde otros orígenes no han sido escuchadas. Yo saludo la gestión que está levantando Fernando y las organizaciones que son afectas al Parlamento Laboral, pero creo que se comete un error pensando que la Presidencia de la República y la Asamblea son dos instancias. Que hay posibilidad de que la Asamblea tenga alguna iniciativa que contraste con una ponencia del Presidente de la República. Parto de la siguiente premisa. Cuando se sometió a consideración de la Corte Constitucional la enmienda que tiene relación al Código del Trabajo, lo que se aceptó por parte de la Corte Constitucional es la eliminación del inciso del artículo 229 de la Constitución, en donde se establece que también hay obreros en el sector público y que estos obreros son regidos por el Código del Trabajo. Eso desaparece a partir de enero del 2016. Al desaparecer el amparo del Código del Trabajo desaparece la protección que otorgaba este régimen laboral. En consecuencia, si el Presidente, que es el que manda respecto a lo que van a hacer en la Asamblea, tuviera la sana intención de precautelar los derechos de los trabajadores bajo cualquier esquema, ya lo hubiera anunciado. Ya lo hubiera anunciado y ahí estaríamos observando claramente que Presidenta, dos Vicepresidentas y todo el conglomerado de asambleístas y Alianza País han llegado a cavilar y a comprender que lo que dice el Presidente es lo justo. Yo tengo mis dudas. ¿Me puede usted pedir, Verónica, comprensión? ¿Me puede pedir credulidad? Si tengo creencia, credulidad en lo que dicen ellos. Pero lo que no me puede pedir es un acto de fe. Eso es ya tener un acto de fe que pese a que todo este tiempo han dicho como lo han dicho los voceros del Parlamento. A partir de enero nadie queda en el Código del Trabajo. A partir de enero se acabó la contratación colectiva. A partir de enero se acabaron los sindicatos del sector público. Solo eso queda para el sector privado que lo han dicho los asambleístas. Ahora resulta de que todavía hay un margen de negociación que daría al traste con estas declaraciones que nosotros entendíamos que era la posición oficial y que eran el eco de lo que el Presidente ha expresado respecto a las circunstancias de los trabajadores. Si eso recula, si en algún momento el Presidente recapacita, recula de su posición, bien. Yo tengo mis dudas. Dudas que también podrían estar generadas cuando se escucha en el análisis que en efecto estamos frente a un aparato burocrático extremadamente obeso. Cuando el análisis permanente y ya frente al presupuesto, por ejemplo, del 2016, vemos que el gasto corriente viene a ser muy grande y muchos aducen precisamente al elevado número de trabajadores en el sector público. Lo decía el doctor Ibarra, posiblemente a la Contraloría le tocará evaluar si es que el número de trabajadores que están en el sector público son los que requieren o la eficiencia de su propio trabajo, de su propia gestión no le corresponde al trabajador evaluar, sino a las autoridades competentes. Pero vemos, por ejemplo, declaraciones del Ministro del Trabajo en alusión precisamente a que muchos asesores podrían estar saliendo del sector público. En efecto, Carlos Más Carrasco decía en ocasión anterior que se va a reducir el número de asesores para funcionarios de nivel jerárquico superior. El Ministro dijo que eso sí no sabe la coyuntura económica en la que se va a dar porque el país está atravesando una circunstancia difícil. No tiene que ver específicamente con la situación fiscal del país sino que es un proceso, yo diría, más o menos rutinario de permanente optimización del talento humano. La presidencia y la vicepresidencia tienen atribuciones como debe ser para establecer el número de asesores que requiera. Obviamente, imagínese yo pidiéndole al señor presidente o al señor vicepresidente oiga, baje el número de asesores. Y en el análisis también se habla de lo que ocurre al interno de la legislatura. Por ejemplo, ayer salía un titular que señalaba que la Asamblea Nacional paga tres millones en sueldos al mes. Y el análisis de Diario del Comercio también estaba desglosando un poco el nivel de estos pagos, los asesores, los asistentes, en fin, todos quienes conforman el aparato burocrático también de la Asamblea Nacional, más allá de que muchos parlamentarios han dicho que lo que se debería es defender el manejo independiente de la legislatura que tiene su propio presupuesto para poder cumplir con sus objetivos. Pero hay expertos y hay analistas quienes señalan que los salarios en el sector público en comparación a Producto Interno Bruto realmente son muy altos y hacen una evaluación. El caso del ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, a quien pasamos a escuchar. El que creó los ministerios coordinadores es del gobierno. El que creó todas las instancias que no cumplen un rol es del gobierno. El Ministerio de Bienestar del Buen Vivir tiene una farmacéutica privada. Tienen una importadora privada. Tienen canales de televisión que le cuesta al Estado. Que no quieren vender radios, medios descritos. O sea, me parece que si no hacen un ajuste por el lado del gasto corriente, lamentablemente esto no va a resolverse hacia adelante. Si usted ve cuál ha sido el peso del gasto en sueldos y salarios frente al PIB para poderle hacer comparativo a los distintos años, esto ha subido, si no me equivoco mal, cerca de tres puntos del PIB en los últimos dos años. ¡Tres puntos del PIB! O sea, realmente está en una proporción absolutamente fuera de lugar. Que no es culpa de la economía del sector privado. No, esto es una decisión que tomó el gobierno. Y que se va a mantener el economista. Y parece que se va a mantener, pero con los problemas que yo le digo, porque lo que estamos sin topar el gasto corriente como se debería topar, es simplemente postergando el problema para adelante. Fateando el problema para que alguna víctima, algún año X con otro gobierno, le toque tomar las decisiones duras que este gobierno no quiere tomar. ¿No es momento de ponernos a pensar también en lo que está ocurriendo con la economía? Este presupuesto que necesariamente tendrá que manejarse de una manera austera. Hay quienes dicen que la proforma aún registrará un déficit mayor al que se establece. Y de allí el gasto en el servicio público viene a ser uno de los más importantes. ¿No es momento de hacer también un análisis al interno? Doctor. Sí, efectivamente yo comparto algunas de las cosas que se han mencionado. Por ejemplo, a título de descentralización pro eficiencia, se montaron instituciones sobre instituciones. Y ahí viene también el tema de los superministerios, que además hay que reivindicar una situación política bien especial. No las creó este gobierno, se las copió a Mawad. Un gobierno neoliberal. Los superministerios. Entonces, ese tipo de poner estructura sobre estructura, efectivamente hace que haya más generales que tropa en un momento determinado. Y obviamente el costo, el peso que eso tiene en el presupuesto de gastos de salarios, es muy importante. Y ahí sí, no encontramos una voluntad para revisar esa parte. Porque está bien, y ojo, creyendo todavía en la palabra del presidente, de que no se toque a la tropa, porque son familias que viven de ese salario. Pero la superestructura, como por ejemplo ha mencionado ahí el economista Pozo, efectivamente ahí hay un sobrepeso. Hay otro elemento que interesantemente lo tocó en su momento el ex vicepresidente de Ají, en el conversatorio sobre economía. Estuvieron con el presidente de la República y me pareció interesante. Yo no comparto la visión económica del economista de Ají, pero es una cuestión práctica, ¿no? Me parece que hubo demasiado entusiasmo el momento de emprender la inversión en la obra pública. Si yo puedo ir construyendo, tengo que construir 10 hidroeléctricas, ¿por qué construir las 10 al mismo tiempo? ¿Por qué no, por ejemplo, construir las más prioritarias e ir poco a poco proyectando eso para ir? No pretender en 8 años resolver lo que en 30, 40 años no se hizo, sino decirlo en 12, en 15 años, de tal manera que pudiera ir también estructurando un fondo para contingencias, no para pagar la deuda externa, en eso yo comparto con el presidente de la República también, no para morirse de hambre sobre un montón de dinero y que la gente siga en la pobreza, no, pero sí un fondo que para elementos de contingencia que en su momento, como el tema coyuntural de los precios internacionales del petróleo o de estar atado a una moneda internacional, pudieran presentarse y que debió haberse prevenido. Por ejemplo, ese comentario de Alberto Ají, aún no compartiendo su posición política y económica, me parece que tiene su racionalidad y que creo que es una de las facturas que en este momento está pagando el país, porque en eso el Estado no supo ser lo suficientemente previsivo. Ahora, es que mucha generosidad había también con un precio del petróleo exageradamente alto en un manejo de un presupuesto con muchos ingresos, digo, generosidad en función de crear un montón de secretarías, ministerios muy cuestionados, por ejemplo, como el Ministerio del Buen Vivir. ¿No es el momento de reducir este aparato burocrático tan excesivo, licenciado García? El Presidente de la República argumenta que no va a mover a nadie. Yo me quiero remitir a lo que acaba de expresar Fernando, de que creó con el ejemplo de Maguad, superministerios, ministerios coordinadores. Y como pasó hace un momento usted un corto de Mauricio Pozo, recuerdo también el conversatorio que tuvo con el Presidente en donde una de las circunstancias que se le endosaban es que él fue el ministro de Lucio Gutiérrez y que firmó la carta de intención que entre otras cosas determinaba el recorte de la burocracia y efectivamente era así. Pero yo tengo la carta de intención de Lucio Gutiérrez y el recorte que planteaba el Fondo Monetario, la exigencia que le planteaba era de 4.250 empleados por año. Lo que quiere decir que si Gutiérrez hubiera terminado su periodo, no habría, o cumpliendo estrictamente lo que le han dispuesto el Fondo Monetario, no hubiera despedido a más de 20.000. El Presidente Correa, sin Fondo Monetario Internacional, en menos de cuatro años, desde la vigencia del 813, sin que se le remueva un pelo, ha votado a más de 30.000. Entonces, estas cosas son las que me hacen analizar. Que debería recortarse asesores, pero desde luego, nosotros hemos dicho siempre, cero asesores, si es que un funcionario desempeña las altas funciones, o se deja reciclar como ha pasado aquí. Bueno, si puede hacerlo, que lo haga, pero no puede estar rodeado de 10 funcionarios, 10 asesores que le dan haciendo el trabajo, y a final de año, el ministro recibe el bono de eficiencia de 7.000, cuando ha sido el trabajo de otros. Yo creo que no estaría descartado, no sería malo de que además de eliminarles a cierto número de asesores, elimine a cierto número de ministros. ¿Usted cree, Verónica, que si bajamos nuevamente a unos 15 ministerios, va a pasar algo en este país? No pasa nada. Posiblemente tendremos un menor egreso en gasto. Pero desde luego, porque el rato que se va el ministro, se van los guardaespaldas, esta parafrenaria que le rodea, asesores, consultores, oficinas de lujo, almuerzos de trabajo, aviones VIP, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí hay que ir. No pasa nada, presidente, si les vota algunos que no sirven para nada. Lo que ocurre, licenciado, es que estos despidos que podrían darse en ciertos sectores, también van a generar hogares, como decía el doctor Ibarra, sin trabajo. Fundamentalmente, entendiendo que en el sector privado tampoco hay cabida para este número de trabajadores. Pero, Doña Adero, el mismo día que el presidente dice que no va a votar a nadie, se han despedido a 501 compañeros de Petroecuador. Ayer verifiqué con los compañeros de Petroecuador. 200 más estaban en la lista para salir en horas, en días. 700. Se calcula que para diciembre, solo estoy hablando de una empresa estatal, saldrán alrededor de mil. Bueno, alguien está loco, ¿no? El presidente dice, no se vote a nadie. O no le están haciendo caso al presidente. Dudo que no le estén haciendo caso. O lo que sí creo más bien que un discurso es para la población y otra cosa es lo que se hace. Lo que le hemos dicho siempre como empleados públicos, somos subalternos de él, fuimos subalternos, él fue ministro de Finanzas. Lo que le hemos dicho siempre, cuando le tuvimos el honor de conocerle, lo que aspiramos de usted como ministro, y ahora le repetimos como presidente, es que tenga cinderesis, que diga lo que piensa y que haga lo que dice. Y eso no hemos encontrado. Es que lo que pasa es que el 2016, en un año electoral, va a ser difícil encontrar puntos de cinderesis como para que se pueda realmente decir lo que ocurre. Al menos es la expectativa que muchos sectores tienen. Muchísimas gracias a nuestros invitados en esta jornada. El doctor Fernando Ibarra, decíamos, del Parlamento Laboral. El licenciado Miguel García, siempre también hablando de estos temas que tienen que ver con los servidores públicos. Al menos ahora sabemos que existen ciertas discrepancias de criterios al interior del régimen en torno a continuar trabajando este número.